A continuación, un resumen de los sucesos relevantes en la zona norte del país. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le dio captura a cuatro supuestos integrantes de la Mara MS-13, quienes están siendo vinculados con la liberación de alias El Porquis. Se logró desarticular un narco laboratorio, ya que en el lugar se decomisaron balanzas y toda la maquinaria necesaria para elaborar los blisters de la supuesta marihuana que distribuyen los miembros de esta organización criminal. Se logró el decomiso de una importante cantidad de droga misma, que está valorada en más de medio millón de lempiras. Fueron decomisados 200 mil lempiras en efectivo, cuatro vehículos de lujo, los cuales contaban con compartimientos falsos, que según las investigaciones, estos miembros de esta organización criminal los utilizaban para transportar drogas y armas. Asimismo, se logró decomisar una ambulancia. La Asociación de Fiscales de Honduras hace un llamado a las autoridades para mejorar la seguridad del personal del Poder Judicial, pues señalan que los últimos acontecimientos dejan ver que esta sería la entidad más débil. Mejorar las ubicaciones, tanto de las instalaciones del Ministerio Público, de las instalaciones de los poderes judiciales, de las postas policiales, la debilidad que existe en la seguridad, o sea, me refiero a que hay poco personal de seguridad, no hay una reacción inmediata ante este tipo de situaciones. Es que si la planificación fue sustraer al jefe de esta organización criminal desde el Poder Judicial, ellos identificaron que las mayores debilidades estaban en el Poder Judicial, incluso ni la calle era más fácil. En San Pedro Sula, Xochitl Rodríguez, LTV Noticias.